Hoy estamos solo y eres toda pa' mi El embrujo tuyo el que jamas pude salir Estamos en la ruina, aquí no hay referir Tu eres más peligrosa que epil Solo contigo en la vida soy feliz Hace caluroso una mañana de abril Este me está sanando esta cicatriz En la piscina de tus ojos yo me sumergí Estamos en mi cama y mi pibe más, más Es noche de locura así que abre el champán Te saco mi pitole y te hago el bam, bam Nuestra persona explota como el bim bam Estamos en mi cama y mi pibe más, más Es noche de locura así que abre el champán Te saco mi pitole y te hago el bam Nuestra persona explota como el bim bam Tengo miedo de tu cuerpo Porque siento que la historia solo sea un cuento Nena adictiva en modo diabla Te hablo malo y eso a ti te encanta A ti te gusta que te vea debajo de tu falda Después de las dos se llega tu forma macabra Tengo miedo de tu cuerpo Tengo miedo de tu cuerpo porque siento que la historia solo sea un cuento Estamos en mi cama y mi pibe más, más Es noche de locura así que abre el champán Te saco mi pitole y te hago el bam, bam Nuestra persona explota como el bim bam O como eres el bim bam O como eres, salvo el bim bam O como eres, salvo en el paseo por las sábanas O como eres, salvo en el paseo por las sabanas Nuestra pasión explota como el bim-bam Estamos en mi cama y me pide más, más Es noche de locura así que abre el champán Te saco mi pistola y te hago el bim-bam Nuestra pasión explota como el bim-bam Felia Roldán, dímelo a la MC Ella me pide más Gracias